Vale, aquí estará mi jardín en el futuro No puedo, eh, es que viene siempre cuando menos me lo espero, tío Es increíble, macho Y mira que acabamos de hablar de él, eh, a lo mejor detecta el micrófono Tío, lo del... lo del Everon es una cosa, de verdad, eh No había nada, no habéis visto en serio a... a ver Chat, chat, chat Tiempo de respuesta de Boomer Primero es verlo, después entender lo que acabas de ver Y después, cuando juntas todos los puntos, dices, coño, está Hermión detrás mía ¡Ah!